Bueno, ya estamos de regreso después de una falla técnica. Tenemos en la línea telefónica la diputada Karina Padilla Ávila. Ella es diputada por Salamanca, por el Partido de Acción Nacional, pero se encuentra haciendo una intensa labor en diversas partes del Estado con varios temas. Uno de ellos es acerca de los derechos de las mujeres, la equidad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres, precisamente. Karina, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnondo? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por aceptar esta llamada, Karina. Supimos que estuviste hoy en Salvatierra, Guanajuato, donde recientemente ocurrió un caso de acoso sexual a trabajadoras de la Presidencia Municipal por parte de dos funcionarios públicos, que bueno, después de esto fueron cesados, pero ahí no acaban las cosas, ¿no? Sí, por supuesto, Arnondo. Yo como secretaria de la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados, pues tuve una reunión para darles a conocer los avances que hemos tenido con la regidora Ana Estrada y con la regidora Tere Botello. Y bueno, pues me doy cuenta de esta situación y como tú bien lo dices, esto no debe de quedar así. Me parece que no, con el hecho de haber despedido, en este caso, el alcalde a los funcionarios que fueron señalados, pues no queda ahí el tema. Me parece que hay que hacer un llamado, en este caso al alcalde y al propio ayuntamiento, pues para que tomen cartas en el asunto, para que se determine una investigación seria y que pueda haber un resultado de la misma y que en su caso pueda haber, en el caso de resultar responsables, puedan haber sanciones incluso como funcionarios de la administración pública. Me parece que, te digo, este tema no debe quedar así porque es un mal mensaje para las mujeres, en este caso las que se decidieron también a hablar de este tema del acoso sexual, que pues la verdad es que es más común de lo que pudiera parecer. Pero bueno, pues, te digo, resolviéndolo de esta manera creo que es un muy mal mensaje. Es como echar la basura debajo de la alfombra, Karina, no sacarlo a la luz pública para que quede muy claramente establecido lo que no debe volver a pasar y qué tipo de comportamientos no son tolerables. Así es, así es. Me parece que este tema de la atención a las mujeres y el tema de en contra y la erradicación de la violencia, pues no debe quedar solamente en convenio, o sea, nos lo debe de haber muestras claras. Y por eso, como tú bien lo dices, no se trata de echar la basura nada más abajo de la alfombra, sino que las cosas queden muy claras. Y también hacer un llamado no solamente al presidente de Salvatierra, sino a los 46 municipios, al efecto de que se puedan establecer estos protocolos también de atención de estos casos parlamentables de acoso sexual que siguen dándose dentro de la administración pública. Parece un tema complicado el de los protocolos, Karina. La Universidad de Guanajuato, que también reconoció que carecía de ellos, se comprometió a presentarlos antes de que terminara el mes de abril. Todavía no ocurre esto. ¿Por qué? No tenemos, tenemos especialistas de género, tenemos muy buena teoría al respecto, pero a la hora en que las instituciones públicas tienen que establecer cómo atender estos casos, cómo sancionar, cómo garantizar a las víctimas sus derechos y su integridad. Parece que no avanzamos. Pues me parece que hay que seguir hablando del tema, Arnoldo. Decíamos en días pasados que lo que no se ve, no se visibiliza, y lo que no se visibiliza, pues no se puede ver. Entonces hay que seguir hablando que estas cosas suceden, y te digo, suceden más de lo que pudiera parecer. Y que no debieran pasar. Y que no debieran pasar, por supuesto. Lo que estamos trabajando es en el tema de prevención, de atención, y por supuesto también de erradicación y sanciones en los temas de violencia de género. Y creo que aquí también quienes encabezan los ayuntamientos, en este caso las instituciones, como bien lo dices, de la Universidad de Guanajuato, que también por ahí mandé mis observaciones al proyecto, que también me hicieron favor de compartirme, pero que sin lugar a dudas se le debe dar celeridad a los temas. Entonces creo que hay que seguir señalando, y te digo, para que las cosas puedan caminar también al respecto. Muy bien, Karina, pues a mí me gustaría mucho invitarte, que estés en el estudio, para hablar de estos temas con mayor amplitud. Hoy por tu presencia en Salvatierra nos parece oportuno hablar contigo vía telefónica, pero ojalá estés aquí la próxima semana, ¿te parece? Con muchísimo gusto estamos por ahí, Hernando. Muy bien, ya nos pondremos de acuerdo. Gracias, muy buena tarde. Gracias, la diputada Karina Padilla estuvo en Salvatierra hoy, se reunió con sus regidoras, las regidoras del Partido de Acción Nacional, ella es integrante y secretaria de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y bueno, le parecía importante recalcar que las cosas no deben quedar en este simple despido de funcionarios, como ocurrió en Salvatierra, donde además, bueno, hay una investigación abierta de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Gracias.